¡Mira a Chaping! ¡Secha el inmediato! ¡Mira a Chaping! ¿Pero de qué le pasa a Chapin? Nada, mar, como le dice la silla. ¡Mapá, Jelito! Ah, está que no tengo batería. ¡Mapá, Jelito! Mira, para ahí. Como que desentrevío. No se para, cabrón. ¡Mira, Jelito! La brera es Jelito. ¡Pingolado!